Fuerte Pónganse una clase con doble tiempo para correr mas rapido Para que llegamos mas rapido Ah puta que soy weon tuve que haber puesto HP Fuerte El muy weon puso dolo por equipo excelente Puta Lucho que esta el cagado Fofofofo Ahhhh RTE Añee Que te pasa weon? Nunca he visto ese video weon? La verdad que no y creo que no me interesa Oh Lucho culeado que weon que estas tan bardero hermano En que te estas convirtiendo weon? a ver, veamos, ah se ve bien soto? si, es full hd, 4k? si, si 4k, de hecho soy 4k la wey, ya me voy a motear, o sea, me moteo a mi o moteo al stream? pero, si no wey, el streaming tiene como, 2 segundos, 1 segundo o otra no, ya me te agradezco el stream mejor, ahora si, dale pero si no cachay algún cloud no avisas y pues pa' dropear a la izquierda, a la izquierda, jajajajajaj con que pergüeta no estoy con escuch? Fueeeeerr Fueeeeeerr Grou tu crees que vaya a tener el juego de mañana? Coco? Ah no, si? Para empezar a organizarte eso Uff O sea, no sé po Me voy corriendo Si? No sé? Ay, si, 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 ya tengo que ir Estoy abriendo puertas Ya, vea, 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 vea Fácil, fácil cállese, 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 cállese toda esta zona de acá hasta acá digamos que es P1 ¿ya? P1 ahora creo que esta zona de acá se llama chivenea no estoy seguro ¿que sea guatole o no? que alguien se venga para acá, que alguien se venga para acá y dispare dispara a alguien del otro equipo que dispare dateame po monos de mierda no me dateas ahí te dispare como, como si, si, si me esta hablando el mono estoy contigo a ver dispare, dispare, estoy lejos, dispare ah nooo esto es chimenea vengan esto como reactor le podéis poner guan según yo yo pondría fire fire, fire o podría hacer minas también po estos ahí que le dicen los cabros le dicen carbón a esto guan eso es raíl igual carbon, raíl, tambor le dicen carbón o sea el... no estaba con el etos con eso le están... esto le decían carbón guan carbón? si esto podría ser... enemigo en el barril cuál es el barril? Acá Lucho podríamos ponerle como reactor o no, una wea así, por esa wea azul. ¿Esto suena de acá? Si, como reactor. ¿O podría ser esta parte de acá? ¿Cómo se llama estas cosas? O núcleo. Trata de que sea corto, weón. ¿Qué es eso? Le puedes poner tuberías, eh, cuadrados. ¿Y si le ponemos esto como...? ¿Qué nombre le podemos poner a esto? Según yo sería como reactor rápido, weón. ¿Reactor o núcleo? Yo le pondría azul. Listo, azul. ¿Por eso? Ya, y mira, y saliendo desde acá, saliendo acá, esto ya es todo P1, ¿cierto? Hasta acá. Hasta donde estoy yo aquí. Todo esto es P1. Si, todo esto es P1. Esto es agua. Agua, claro. Agua. Agua. Y este le ponemos, este va a ser, eh, esto va a ser baño. ¿Dónde estáis? Acá estáis. Acá estáis. Todo esto va a ser baño. Sí. ¿Veis? Duchas, duchas. Acá está, en la cara izquierda está la L, bueno. Aquí mira. Esto de acá. Ya, estos dos baños. Uy, tenme, uy, tenme, uy, tenme, uy, tenme, uy, tenme. ¿Qué? Vamos por partes. Tenemos los DP1. Los DP1. P1 de acá hasta todo esto, ¿cierto? hasta acá, hasta aquí si, esta zona de acá discutamos un nombre ¿cómo creen que creemos? azul, puta que le voy a poner azul ¿tubería? ¿por esta? ¿tubería? mis dos puntos según sería núcleo o reactor para mí no sé, me da lo mismo al que se llegue pero eso es como me aporte ¿podría ser tubería, güey? ¿esta cual ducto, obviamente? es que podría ponerle, no sé, reactor y a esta parte tubería, güey, porque si el guante está así como focuseando aquí, no podéis decir P1 porque por lo menos si yo estoy acá y me dicen P1 yo voy a mirar hasta la caja ¿qué le podemos poner a esto? a esto yo le pondría tubería ¿a esto? yo le pondría U eso, U, es la U o doble o doble, doble doble, doble ya, esta parte de acá, esta U de mierda atrás del P1 es doble y a esta guada acá le ponemos es que esta guana ha sido un núcleo yo le pondría tubería es que le puse núcleo porque tiene como bombas de presión y cosas así ya, raro ¿qué me haces tú, Cucho? nombre tengo tres nombres aquí por tubería azul calderas, calderas estas guas le dicen calderas pero no me gusta es muy lerdo eh, espérate monitor, listo, güey ponemos Onacho amarillo ¿qué cosa? Onacho o Nacho ah verdad verdad dateo extreme eh no, le voy a decir Onichen tú weón no, Onacho nada ya, Onichen, Onichen entonces, Shepherd Let's go Etonce, to' after acá le ponemos dateo y volvé listo y si le ponemos Nacho, es más fácil Onucha o Mel o Nacho lo vamos a entender de todas maneras No, le puedes poner energía, electricidad. Nacho, 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 sale por doble, sale por doble, Nacho, Nacho, sale por doble. Y le ponemos Kono. ¿Kono? ¿Por qué Kono? Hay un Kono aquí. Yo digo Nacho. Yo digo Nacho. Igual digo Nacho. Igual me gusta Nacho. Alan Nacho, viene por Alan Nacho. Esto, Alan. Esta parte de acá... Esta parte de acá me envió las rieles y carbón. Alan, Alan, ven. Mira para acá, esta la L. Alan, mira, esto acá. Alan. Esto es para ti. Pero L para la derecha. L porque esta para agua, pata, no se que. Claro, claro. Esto es agua, agua, L. Esto es L, espérate, perdón. Esto lo vamos a poner Bagali. Escalera. Escalera atrás de... Por carbón puede ser? O Bagali, no se. O... Carbón a la izquierda, eh... Bagali, si Bagali. De ahí esto pongámosle only mid no más, bueno. Mid. Ok. ¿Vagones o mid? Claro, pero... Pero vengan para acá, pues, cabrón. Si faltan todavía, dateos. Vamos por parte. Que vamos a encender a carbón. Esto va a ser rieles. Te vi leyendo esa palabra a Kush. Cagaste. Jajaja. Ah, dice Octopo, bueno. Rieles. Rieles, carbón. Esta parte de acá es P3. Vale. Si. Esta. ¿Todo esto? Si. No, el P3 si es todo esto. Creo que todo esto es P3. Esto es como fijo carbón, weón. O P3 no más. Si. Y dejamos allá carbón. Yo creo que a esto le dicen mina. Esto es como petreo verde, weón. Si, y a esto le dicen... A este lugar le dicen vagón de mina o vagón, puede ser. Yo creo que estos dos weas de acá pueden ser vagones, vagón. Vagón. Pero que podríamos ponerle carbón de... Mira, podríamos ponerle carbón de todo este sector, P2 hasta acá. Es que mira, si le ponemos carbón... Es que es muy amplio, ¿no? Pero es que... Es que tenís que ver que... Es que tenís que ver que... Es que tenís que ver que... Es que igual... Es que Hedlitz único, P2. Si, por ejemplo, estoy tomando el punto desde acá, decir carbón derecho no más, pues no se puede ir para otro lado. Después tiráis para adentro no más que... O nichan, anachon, la wea que sea. Pero... Mejor pongámosle... Pero hagamos algo. Esta zona de acá, este cuadrado, hasta acá, hasta estos barriles, carbón. Porque si no nos vamos a confundir. Y después de acá para atrás pongámosle rieles. Ya. Si. Mola. ¿Todos de acuerdo? A ver, curamos. De aquí... Acá, carbón. Aquí. Si, pues hasta acá... O hasta acá... Espérate, voy a hacer un grafili. Hace un grafili. Hasta acá, hasta donde empieza la casa, hasta acá. Hace un grafili. Yo digo que sí. De acá, de acá, hasta acá. Hasta donde empieza la casa. Esto, todo esto de acá... Va a ser carbón, weón. Ya. Aquí termina. Acá termina llegar a partir de rieles. Desde que terminó la casa, weón. Te voy a afundar el corazón. No, no puedo. Puta le pudo. Ahora... Concentrate, chuchito. Mare, estoy bien. No. Ahora... Vámonos para atrás. Esta parte de acá... Ya. Tenemos más o menos... Los dateos más o menos listos. Esta casa de acá es importante, weón. Caja. 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 No, 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 no. ¿Caja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Según yo, caja. Sí, caja. Caja, caja. Caja y esto, pues... Y esto es P3. O sea, esto es como P5, creo. O no, esto es P4. No, pero... Pero acá afuera, weón. ¿Dónde? Acá. Ah, esta es camión, weón. Camión, camión. Camión. Camión, caja y P5. Sí, todo esto de acá va a ser camión, caja... Y... Esto de acá creo que es P5. Sí, esto es P5. P5, toda esta guarda de acá es P5. Y esta guarda de acá también es P5. Sí, weón. ¿Te podías subir ahí arriba? Sí. ¿Cómo se subieron ahí arriba? Ah, por ahí, mira. Ahí... O acá, mira. Otro uno. No, pero ahí está... Ahí está el más expuesto que la chucha, sí. Bueno, acá está ahí... Bueno, acá te tiré de guata y la retiré de brigio. Ya, esta parte... Acá, acá, acá. Este buen headleach de AR1. Donde estoy yo. ¿Dónde está ahí? Aquí arriba. Ah, sí, po. Sí, 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 sí. Y de aquí apuntáis para adentro también. De aquí apuntáis para adentro. Ya, cabrón. Escúchenme. Tenemos que spotear el mapa, weón. Tenemos que spotearlo porque... Ven, antes vi un clip del... No me acuerdo de quién. Y el weón ya tenía un spot de B y D, weón. Terrible bueno con el knife, pero weón. En el mapa que le doy. No, ahora sí lo sé. No, si agachamos, pero... Eh, primero prendámonos los doleos, po, weón. Después... Ah, sí, po, obvio. Esta parte de acá es bosque, cabrón. Toda esta parte como de derecha de estos árboles... Es bosque. Ah, sí, weón. Obvio. Dale bosque. Esta paga le podemos poner... Eh, porque hay igual gente que se pone acá. ¿Qué le podemos poner a esta paga? ¿A dónde? Eh, polea. Polea. Pero bosque, es que si decís bosque vaya a mirar al tiro para acá, po, weón. Onda, por ejemplo, mira, yo estoy acá, así, pum, y tú decís bosque, y te vayas a mirar al tiro. Es que mira, es como que yo dispare así. Es que, por ejemplo, puede que yo dispare... Le dispare al... Al dread que está allá, po, weón. Está en la U. Está en doble. Le disparo al dread que está en doble. Y el dread dice bosque. Puede que esté acá. O puede que esté por acá. Entonces, esta weá es muy grande, po, weón. Pongámosle un dateo exclusivo esta weá. Metal. 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 Si, puede ser metal. Rueda. Rueda. Metal, rueda. Rueda, rueda, me gusta más. Rueda. Entonces, rueda, rueda y bosque. ¿Por qué no alguien se da la paja de anotar, ir anotando los dateos? Los vamos leyendo. Pero tenemos el símbolo, ¿no? Sí. Pero igual anotándolo usted debe acordar más, po, weón leyendo. Toda esta zona de acá, cabrón, de los árboles bosque, y en este específico es rueda. 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 Container aquí ya es, container ya. Si, esto ya es, esto ya es container, container más específico esto es P4. Si. Aquí en container ya podía decir top, top container nomás por arriba. Claro. Si, están arriba top. Y acá weón. ¿Y esta weá oscuro? ¿Dónde está ahí? No, con container yo creo, con arriba el container azul nomás así. Porque es muy, es oscuro, oscuro es un dateo muy importante para encontrar chicos. O sea. Yale. Yale. Dejémoslo. Esta es P4 y container, P4 y container. Ahora, este cabrón. Si. Cargo es más corto. Si, pues. Dejémoslo en el container y el container, el primero que se les venga. Me muero recién me dijo el enemigo un cargo. Eh, saben que este es baño, no? Todos estos baños. Si. ¿Dónde está ahí? Acá. Acá. Acá dentro. Ah, si, si. Estos baños. Estos baños. Baños, baños. Y acá la escalera de baños. Listo. Allá afuera tenemos agua. Agua. Estas guás de acá, estas guás de acá son trenes, cabrón. Trenes. A ver, la puerta mierda. Estas guás de acá son trenes. Esta guás se llama ducha. Si, no, pero ducha, baño, lo mismo. Si. Podís, más que trenes, podís decir vagón. Que es más corto, vagones. Claro. Vagón, tren. Tren. Es que igual podríamos especificar así como tren, puta, tren. Tren verde, tren rojo, no vamos a decir mucho. Si, podís decir. Si, podís decir. En caso de que esté acá arriba, top. Arriba, tren. Top, top, vagones. Top verde o top rojo o no va a decir. Ahora, ladro, también se ponen mucho acá arriba. Porque estos lugares son más expeditos, pero se ponen mucho acá arriba. Este, esta va, esta va tiene que ser top. Si o si. Pues no me puedo subir. Vete de acá. Que mierda. Es que tenís que pararte acá, Carmen, tenís que pararte acá. Ah, bien, vale. Vete de acá. Cabrón, toda esta guarda acá va a ser top. Este cuadrado de mierda, top. Ah, si, eso va a ser only top, only top. Esta guarda es top. Lo otro, si hay un buen arriba el vagón y todo, decimos arriba el vagón verde. De la derecha. Top, top vagones o no más. Top vagón verde. Ah, oh, oh, perdón, 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 perdón. Si, parece. No se maten, no se maten, no se maten. No lo chequen. No lo chequen. No lo chequen. Por el punto. De hecho, reparación en el otro punto. No reparación en el otro punto. A esto le podemos poner laberinto, no? A ver si como esta muralla de atrás. No, pero es que es muy atrás no más. Si... O back, back. Si, back. Back. Back, front, mid, top. Fondo, fondo, si. Tenemos que acostumbrarnos a esos dateos. Lo importante es que este de acá es top. Después de acá adentro, este es P2. ¿Estaba adentro? Si, todo el piso de abajo es P2. Si, pero aquí igual tenemos que dividir los dateos, porque por ejemplo pueden entrar por aquí. Enemies en el warehouse. Enemies en el warehouse. Esta cuestión se sube, eh? A donde? Esta cortina. No. No? Las entradas, las entradas son esas. Esas. Y esas. Son las tres entradas que hay. Solamente caberlas pueden entrar por arriba también, por top. Y... Por eso. Almacén. Almacén esas weas. Almacén. Si, de hecho me acaba de decirle el mono que era almacén. Si, de hecho me acaba de decirle el mono que era almacén. Pero aquí es un maíz. ¿Dónde? Si, si está encima de algo es un maíz. No, 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 no. No, 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 no. No tenéis que estar atacando el piso. Tenéis que estar abajo, si tenéis que estar abajo. ¿Un soporte? Entonces te tenéis que cubrirlo desde afuera a este lado. El back tenéis que cubrirlo desde afuera. Si, tenéis que... Bueno, hay que ver... Después cuando estemos todos juntos... Eh... Ahí tenemos las posiciones. Pero... Yo... Uno tiene que estar atrás sí o sí. Esta va a ser... Esta va a ser súper simple. Uno en el punto. Y cuatro... Los cuatro weones cortando por afuera. O sea, es que yo creo que tenemos que breakear... Eh... Tenemos que breakear... Con humo, bueno. Yo creo que se va a usar mucho el humo. Si, porque es muy difícil el trofe de cara. De hecho, seguro sabe mucho el humo. Si, pero eso... Esas estrategias, veámoslas cuando estemos los cinco mañana. Por eso yo no quería servir día, para mañana empezar a buscar TS. Pero... Como los otros van a ser el de BID. Cheo. Estoy allá, top. Me parece que estos tateos nos sirven para el BID también. Pues el trofe, ¿cuánto aguanta? Creo que cuatro. Ahí van dos. Dred, tíralo tú. Tíralo a esta parte. Tíralo a esta parte. Y otro más. Son tres. Aguanta tres. Ya. Almaceno, P2. Y listo, pues bueno. Nos falta acá. Ah, nos falta una casa. Nos falta una casa, cabrón. Importante, vengan. Síganme. ¿Y por este lado? Si vienen por aquí, lucho. Izquierda. No, bueno. Izquierda. Por izquierda, por cargo. Vengan pa' acá, vengan pa' acá, que nos faltó. Oye, caro, estoy que me cago, así que... No sé si quieren apurarla. Porque quiero terminar el mapa y irme a liberar el llamado a la selva. Pero esta agua es como... Esta agua le podemos decir computadores. Eh, control. Control, claro. O le voy a poner cola. Yo le pondría... Yo le pondría computadores. A esta casa de acá. Yo le pondría... Yo le pondría... Yo le pondría... O compu. Podríamos poner el computador, pero le ponemos el compu. Control, el más corto. Pc. Pc. Sería bonito, pero guan. Podríamos poner el computador, pc, control... Pc. Pero... Computador, pc. Control. Compre. Pero no. Pc, vos. Es más corto. Oficina. Me acaba de decir que este lugar sería más oficina. Pero... Yo le iría a pc. Yo le iría a pc también. Yo le iría a pc. Ya. Si. Note. Pc. No se vayan a olvidar de los dos, cabro. Y nos falta la última casa que es esta de acá. Ya. ¿Cómo se llama esta cazona, cabro? ¿Lo aprendieron? ¿Cuál esta? Doble. Yo estoy con retraso. Estoy con retraso. Esto. Nacho. 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 Esto. Boni-chan. Boni-chan. Ahí estoy. Nacho, Nacho. L. L. Vagón. Carbón. Y esta zona de acá es la que nos falta. Nacho. Azul. Azul. Doble. O lata. O lata puede ser. Lata porque es toda de lata la weá. Verde. Azul es... Claro. Lata puede ser azul. Yo le puedo... No, es que... Mira, mira, mira. Vengan por fuera. Es azul. Esta weá es azul. Esta weá es azul. Pero... Yo lo veo verde. Estoy cagado. Es como verde agua, la verdad. Como azul con verde. Ya, la weá es... Dejémoslo azul. Dejémoslo azul. Azul, azul. Azul, azul. Yo le diría lata. Ese. Ah, esta casa también puede que le digan amarillo. Poder eso. 10 segundos. Get ready to move. Bueno, estrategicamente esta weá se llama elevador de carga. Pero digamos el azul. Y este, este nos falta porque aquí pandereta, ¿no? ¿Cuál? Pandereta. ¿Cuál, cuál? Salió rayo de aquí, weá. No. No. Este parte de acá, el guán que está acá es muro. Esperen, cabros. Quiero ver algo. Si tiro esto, sirve. Quién sabe ahí dónde están. Tiro a Agustion. ¿A ustedes qué les pasa? ¿A ustedes qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿No ven nada? Voy a caer la cabeza. Voy a caer la cabeza. Pero el mapa se te ve. ¿Se les borra algo? ¿Qué les pasa? ¿Se les borra algo? Mucherito, weá. No, es un gran... De... Tiempo. Esa puede que te cagas los... Si, pero quiero saber para qué sirve. Porque de especialista te lo podéis poner de AR, pues bueno. Es que... Si pongamos este buen te da un trophy. 10 segundos. Get ready to move. Por eso, te lo destruyes. Te lo he echado a ir o destruye el trophy. Ojo. Weón, te leí junto a un headshot, weón. Nosecop. Ya cabros. Yo... No sé si quieren seguir rateando, buscando spots en el mapa. Quieren que saque el mapa, lo dejo. Voy a cagar. No, la idea es que estemos... ¡Aprita el culo, Lucho! Por eso, por... ¿Le dejo el mapa que va en spot, por mientras? Yo creo que deberíamos anotarlo ahora en el grupo. La conchitumare. Ya, por eso. La conchitumare. Pero acratenlo igual, o vean... O no sé, pues saquen el pantallazo, envían lo más importante, no sé. Ya, el Alan tiene buena memoria. ¿Te acuerdas, Alan? Voy a... Yo me acuerdo de todo en todo caso, eh. Pero les dejo el agua conectado, ¿no? El mapa. ¿Le dejo el mapa puesto? Sí, dale. Bueno, si yo cago super rápido, bueno. Es como que vaya a ver. No, voy a poner... Eh... Es que era una mierda. El Alan ya lo hizo. Puso... ¿Enemí en el woods? El Groot. Nacho. Nacho. ¿Por qué Nacho, güey? Es... O Nacho. O Nacho. Terminando, terminando, terminando. Mi-chan. Eh... Quien, que me fui a instalar un poco un momento. No, chacame, atacame, atacame, atacame. Ahora sí. Estoy mirando, ahí baja. Ya? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? 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 ¿Ahora probado? ¿En el Ice lo jugaba con Raton? Es de la sensibilidad 20. ¿Está bien? ¿Y por qué estoy jugando esa guía? Quería ver cuánto era el... qué tan brígido era al máximo Y se lo colocó el 6 La wey que esa guapa me da de dos palas Está ahí está ahí... ¿Está ahí cuando te grabas y rataban? ¿Qué pasa por Dios? Es como si tuviera en cámara rápida El Alan ya notó todos los callouts Es... Onacho Doble Metal Lata Azul Alan, al que le pusiste metal era la casa azul, ¿cierto? Que era azul verde No, metal le puso esto A la rueda ¿A cuál entonces? ¿A qué le pusiste metal? A la rueda gigante o en la que está en la bosque ¿A la que le pusimos rueda? Si Si Jajaja Es que le pusimos rueda, metal, polea Esta agua gigante de bosque Bien Un rieles Carbón Terrible flash Cargo Baño Agua Tren Pc Ahora vamos con Back Back Front Para que no se olviden Back Front Under Top Back Back Front Under Top Top Eh... ¿Qué nos falta? ¿Qué sucedería? ¿Cómo se llamaste mapa? ¿Para ponerla? Se llama... Eh... Gone Runner ¡Kalouts! 0 No! ¡Dando! ¡No! ¡Qué OP! ¡ARO! ... ¡Glubal! ¡Ay! ¡No! Más paché enviado un audio Ahora sí, era una gran arma de neper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no se escucha la bala igual? no se escucha la bala voy a decirme algo para comer cabrón vuelvo no entiendo lo nada pero es que con la ley no se dice listo melico culeado pergala un chocolate una cuica si se escucha? ay que paja conche de tu madre weon ya se escucha la bala igual? no es como el warfare 3 que no se escucha la bala ya llegue pongo un ramaba 10 segundos se prepara aaa 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 hd aaa 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 Yo creo que esta armada es malo Ayayay Ya, este mapa, eeeh, Kuchy y Dredd quedan allá, partamos de su respawn. ¿De acá? Sí, 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 porque este mapa yo no lo conozco para nada. Lo he jugado pocos veces, pero no me voy a decir ni los puntos calientes, ni nada, así que partamos de allá. De allá y para acá. ¿Cómo se le pueden pichar los autos? Ya, voy, ya. Bueno, vengan para acá. Esta parte de atrás obviamente es respawn, atrás. ¿Y esta wea? No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Y esta wea? ¿Cómo le voy a poner? ¿Esta wea le ponemos atrás nomás? ¿Fondo? ¿Dime eso? Espérate. ¿Qué tiene mi raíz de acá? ¿Fondo? ¿Hotel? ¿Fondo nomás? Yo creo. Si, nadie se pone acá, wea. Ahora... Esta zona de la calle es más importante. Hay gente que se pone acá, por ejemplo, acá adentro. Esta zona de acá podría ser azul, wea. Eh... Yo le pondría azul. Oficina. No, arriba es la oficina. No, arriba es la de acá. No, arriba es la de acá. Tranvía. Estación de tranvía. Puta, es que está como en... Está como en holandés esta wea, o tan ruso, po. Tan ruso, po. Ya, yo a esta wea le pondría... Como vea... Como... 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 No sé, yo a esta wea le pondría azul. Así que... Si, bueno. No, nada. No, nada. Puta, es que el karma... Esperen, esperenme el karma. ¿Qué fue hacer el karma? Vamos a sacar algo para comer. Lo esperamos? O sigamos atateando? Esperemos. Esperemos, porque si no... Después me tendrían que atatear todo de nuevo. Fue bueno scope Me imaginé y fue headshot Pero como que... Se buggeó como que pegó dos tiros a la vez Ok, hardpoints moving Esto vas a llamar... Restaurante O bar Y el puto del karma... Bueno y oportuno para ir a comer Na 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 El crew está viendo el stream? Si, yo estoy viendo el stream Osea... Que pensáis del otro trateo? Del otro mapa? Ehhh... Estaba por lento Ya me prendí la mayoría ya Más que nada... Por donde me pierdo más que nada Si, por donde está camión, cachai Por donde está el muro Ehhh... Para atrás, para... Ahhh... Para el rotor spawn Si, para el rotor spawn Pero... Pero... Pero para el almacén... De los vagones... Si... Si... Hay que verlo No voy a ganar... No voy a ganar... No voy a ganar... No voy a ganar... Oh... Te agachaste justo y te tiré la granada Que buena... ¡Jajajaja! Yo maté un puro guate, Mod ¿Porque matáis con un puro guate, Mod Pues que llevo a Rojadizo Que lo hago por eso... ¿Qué? ahhh eso va a estar bañada que si llevais arrojadizo matais como... eso va a estar bañada bastante bañadisima bastian pudo tener karma que se devora ahhh esta bueno yo a ver no la gana vamos a subirle una historia ya bueno un Pikachu bailando esta podría haber la Wacross de map imaginais va a estar bañada esa la arrojadizo si pudo tener karma lento a ver a ver pudo haber no morir yo te quería ir la roja y eso no morir yo ven pudo 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 que bueno mete fuego ahí pongamos mientras mas lejos la bala llega mas tarde no creo no se pudo ven pa'ca ven pa'ca ven pa'ca es que supongamos que se para ahí la bala se para el cielo no vamos a besarme acabo de hacer una animacion ah si cuando nos hace por la espalda va a hacer una animacion hostiles soy rapidisimo mira imaginais que esta haciendo la Wacross lo que ya hay lo que ya hay pero en B y D 5 4 5 2 a 2 esta viola que esta haciendo el dearea mañana empieza a caer después con datos que lo voy a descargar me gusta me gusta que dijo que mañana la descargaba así o así se los puto digo se los puto digo tengo ts mañana a las 10 con maniacs si si que maco ts mañana a las 10 con maniacs si el slashe el binder el force el force el force debe jugar bien ya ha llegado el karma no? karma ¿llegaste? ha hueonado hijo de la perra esta comiendo y que hacemos entonces? hay que ver los dedos pero demole te estamos esperando hay que ver los dedos ah ya ya estamos ya estamos? capturen y defensa hardpoint siguiente hardpoint vamos a ir hay que usar el KPR2 para cuchillarte o no? estoy adentro del HP jajajaja vengan donde estamos vengan donde estamos ven el otro buena compa pero que me mata 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 quedamos en que en esta parte de aca iba a ser azul este edificio de aca si esta casa de aca va a ser azul si le ponen burger hamburger ah? arriba hay un cartel de burger ah ferecido ya era alto spam ya ya pongamole burger mcdonald bajon prefiero azul la verdad pero bueno blu ya esta guachama hambre bajon azul ya 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 acá empiezan los otros importantes cabros vengan mordemos por el medio del mapa cocina chucha también te va a cocina? chucha voy pa alla calmao yo le pondria a bar espere pero no esta quita el switch ya debate pero que esto sea no bueno esto sea cocina y esto sea bar pero weon no es lo mismo no po es un buen gana que campeandote culiao cocina oh puta pero que mierda aaa queria apuntar puu cuando tengo el cuchillo de combate con el r1 igual a cuchillo hg ya entonces o le ponemos bar o cocina no se kitchen yo respondia hay guan en ese mapa que estan jugando se ve mas grande que la chucha weon es gigante weon es grande no es no se ve yo le pondria a yo le pondria a barba que mas corto barba que verga weon pica 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 weon que weon me caii estan tan ruso los letra entonces esta zona deاء %. weón para en de acuchillarse pica 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 ya esta zona que sonido bueno ya esta zona es bar estamos todos aca? bar? todos de acuerdo? bar? bar? y se me dio la porcina el cuchillo para la muerte más atrasado que todo bar? venga traigo cabrero ah mira ella está a un punto es un punto pedo? no se que punto es, no tengo ni peña podríamos verlo pero que hace? mira la brújula arriba ya que tiene? dice restaurante dice market noo ahí esta la weón nooo nooo sota dios este weón es heinstein este weón es el puto heinstein sota es detallista weón sonate ahi nunca vi cuenta esa weón no y lo mejor es que esa vica arriba sale el punto y a la izquierda sale donde esta el punto? a ver y la zona donde estabamos antes mira esta weón aca es patio y la casa esta? estacion estacion me gusta mas estacion me gusta mas la estacion la entpe el mcc la chica en la career hay un punto mcc es mas atrasados que la哈哈 aprieto el L1 para apuntar y pego cuchillazos voy en café ya estamos en café a esta wea no deberíamos decirle hotel ¿cuántos segundos te sale arriba? 27, 26, 15 7 segundos ya claro, concentrémonos por favor partamos de 0 café en realidad ¿para qué nos vamos a prender los saqueos? no, es que cuando te matan no sale arriba yo más que nada quiero aprender por donde moverme y todas las wea por donde pasan los respawns más que nada mira Krow, te voy a dar cuenta de una wea que este mapo culo es gigante mira, voy a darte la vuelta por toda esta orilla un pasillo culo gigante bueno, una calle de 30 kilómetros ya, ya cabe ya cabe, ya café café, patio, estación venga por favor aquí donde estoy me aparece costillar costillar me diga hambre conchito man ya, ya, restaurante conchito a este segundo, este que hay que ir acá en el segundo piso el segundo piso, ya, segundo piso restaurante conchito después esta wea de acá es mercado la parte del medio del mapa donde queda la cagada es mercado aquí, aquí donde están si donde está el león donde está el león así me sale market esta parte de acá hey cabrón, fácil toda esta calle de la derecha la hicimos a Kali Simba toda toda también dice calle de canal por eso, porque de cómo le da a Kali yo digo que toda esta calle de la derecha ahí donde están las ambuladas y toda la wea o largo, o largo, o largo, o largo largo, o largo, o largo, o largo esta wea de acá le podemos decir león león y mercado entre león y mercado león y mercado después esta wea de acá esta wea se llama almacén también si almacén y esta wea también es almacén toda esta wea de acá es almacén igual cabrón, si se fijan aquí, esto es amarillo donde estoy yo todas las ventanas, esto es amarillo la ambulancia amarilla, esta ambulancia amarilla yo creo que largo yo creo que largo es más es un dateo super bueno para este lado amarillo igual no creo que hay otro lado que sea amarillo completo yo le pondría largo yo le pondría largo el dateo en el juego se llama canal street si ya entonces ya tenemos largo esta zona de acá, estos edificios de acá todos estos edificios de acá al medio y toda esta wea se llama almacén 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 acá esta parte de acá ya le decimos un under o la wea que sea esta parte de acá es un dato importante esta cual le decimos como le decimos buses trenes dice camiones no dice vías camiones trucks camiones yo le pondría yo le pondría buses como opinan opinan vías o buses metro que vemos esta wea vías o buses metro vías ya estamos ahora a hacer vías ahora esta parte de acá se llama departamentos cabros crow esta guay gigante siiii el crow ya le esta estallando la cabeza ya el tanto para el segundo piso es departamentos es que es importante porque acá hay una bomba de B&D si 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 acá justo aquí donde estoy yo donde hacía graffiti pero mira te voy a esconder y después voy a poner el B&D mira aquí yo me prendí un spot que abrí la puerta aquí así y te ponía acá aquí nadie te ve buen eres una rata blanca o no que sirve departamento 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 de acá es cargas cargos 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 cajas cargas ahora esta zona de acá esta puerta es una mierda yo estaba jugando una 10 y no me entraron por acá porque no se le cae una puerta esta puerta de acá sigue siendo cargo Esta acá dice calle del bar y esta acá es pool Si, esta acá es pool Ah, si, muy bien Este es... Pool Por el lugar, esto también es un punto, ¿cierto? Creo que si ¿Dónde está la música? Creo que si, esto es pool Esto sigue siendo pool y después nos repetimos Ya, ¿Estamos todos correctos? ¿Alguien tiene alguna duda? No Ya lo repasamos, porque cuáles son complicados Ya Bueno, me va para el gigante Ya, esta parte de acá es patio Esta zona de acá es estación O azul Eh, después acá viene Restaurante Después segundo piso de restaurante Almacén, león, largo O sea, esta parte es mercado León, largo Esta es almacén Después vienen los buses Los buses, vía, la misma hueá Después vienen los departamentos Después viene la zona de cargo Que es la zona de la bomba ¿Aquí? ¿Aquí cómo le dicen? ¿Aquí? ¿Plaza? ¿Dónde? Ah, está el top Ahí, ahí, tío Almacén Esta parte, esta parte de afuera Le dicen almacén también Y toda la que tiene amarillo Toda la mierda Todo este edificio Todo el patio de este edificio Culeado es almacén Mmm Esto es que a esta zona le podemos decir Eh, amarillo Y no hay ningún punto No hay ningún punto adentro de esto, ¿cierto? ¿O sí? No lo sé Tendríamos que revisarlo Porque si hay un punto adentro No podríamos decirle amarillo En general No, por eso Es que por eso Yo no me preocuparía mucho Con los HP Yo me preocuparía más por Por el B y D Porque las T's van a ser de B y D Mañana jugamos contra Baño B y D ¿Puro B y D? ¿En serio? Sí, sí Es lo que se está jugando Alta paja, boludo Concha, si no me he tenido una granada sin querer Corren Estamos, ¿no? Estamos todos claros? Sí Sí, 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 sí Igual después Subimos el El video Y Vemos los otros O sea, que entre alguna Porque este mapa Sí o sí se va a jugar en B y D Estoy ganando, claro Sí Ahora el siguiente mapa Que yo creo que se va a jugar en B y D Bueno, aparte de todos Bueno, Gunrunner Gunrunner ya lo tenemos visto, ¿cierto? Sí Eh, Carlos, acá viene el submapa favorito Uy, qué baja No Yo creo que se va a jugar este O sea, es que le ponen mapas nuevos B y D O vamos con Graciela Raid O vamos con Graciela Raid Y el Ese que se llama Mazantonia No voy a poner la hueá Mazantonia Mazen North Mazen Roth Es con M y Z Ramasa Eso Ramasa Ramasa Ah, este sí también ¿Este lo vemos? ¿Vemos este? Este me gusta Mucha hueón A mí me gusta este Pero creo que si pongo B y D El modo de B y D es más fácil Seré hueón No me deja poner tiempo ilimitado de ronda ¿Dos minutos al máximo? Se me deja No, ilimitado Ahora no se vayan a matar para terminar la ronda Te quedó claro Alan No, pero ponle más vidas Julio que tiene que matar en la ronda Es que estoy seguro que uno se va a matar Ya se quieren matar los hueones Le puse 5000 de vial 300 de vial Ah, pues te voy a mover de nuevo los otros mapas, ¿no? Porque ya te ha puesto el video del modo Partimos de Gunrunner rapidito ¿O eres de lata? No, a mí no O sea, yo creo que deberíamos ser estrategia o algo De alguna ¿Sí? ¿Tú es? ¿Sí? Ya, entonces partamos por orden ¿Por qué delante dijiste que los dateos no eran tan indispensables? ¿Por qué tenía el nombre arriba? Claro, pero igual hay que prendérselo No, pues voy Ya, partamos por el C-Kate ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos a favor? Me gusta, listo, gracias Bueno Básame la mano ¿Cuál es la grabación? ¿Cuál es tu? 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 Espíritas, un copo ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? No saquen a matar por favor Mmmmmmm Estos están estallando y hay tantos boteos Es que es difícil aprender a ser la web cuando no estés jugando Ah claro pero mañana voy a jugar en la mañana también, yo creo, así es jugadoro otro día Así que... Nah Yo creo que después del zota hay que dejar al pass y dejaré a la guardra posista Sí, eso tienen que ver, ojalá lo estés posible Search and destroy Ya cabrón, eeeeh Va bueno todo baja Va bueno baja Ya hay momento para meter las bombas tambien Ya la bomba esta aca y la otra bomba esta en Partamos de su respawn El láser tu lo veis Solamente cuando me apunta ahí Si cuando me apunta ahí Pero por ejemplo si yo estoy aca Igual me llega el láser apuntame No esperate que ganate detrás en la web Pasa que tu no me veas a mi Ya Si el láser Si se ve Si se ve Ya faltamos del respawn Faltamos del respawn Ya esto es importante Listo este va a ser dateo fácil Camioneta Blanco Blanco El dred está Si Chibre jibre Ah ahi esta el dred Blanco Toda esta huevada Toda esta huevada Si rollea Ah espérate dejo de hasta donde Esta huevada aquí Esta huevada se llama principal Este se llama principal No este si este se llama camino Este se llama principal Si 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 Ya pero apartamos Toda la calle pulido Apartamos por esto Ya Ya estamos en la cueva este cierto Ya esta zona de acá va a ser camión Brindado Camión Esto va a ser tele Tele Camión Tele Puchis madre A ver si seguimos por acá Y esto de aquí A este le ponemos Alfombra 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 ¿Verdad? ¿Cuánto vida le pusiste huevada? 300 Ah Son 300 Ya eh Esto va a ser Esta puede ser entrada principal O Eh ¿Cómo se llama esta parte acá? Juego este No Centro Esto se llama centro O ciudad ¿Mid? ¿Podemos decirle mid? Si mid me gusta Ya pero apartamos por la cueva acá Después nos vamos por el medio Y después la otra era De hecho toda la cueva así vamos a cueva ¡No! ¡No! Aquí no Mira mira ¿Dónde? Hasta Aquí Esto ya es Calmao cueva Oeste No pero es que si venís de acá Llega hasta más lejos cueva este Verdad Si venís de acá Llega hasta aquí Si venís de acá Llega como hasta acá la cueva Está bien En el fondo esto 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 de acá que puede ser Balas Eh Bala Son balas Son balas Mi herramienta Bomba Alfombra Balas Ya balas 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 Esta zona de acá puede ser Esta va acá un camión también Camión Ya El otro camión va a ser camioneta No porque está ya es blindado ¿Cuál? ¿Este? El que está ya conchito mare ¿Cuál la blanca o el? No la que está Ah ya es blindado La camioneta blanca es la Esta va a ser camión El otro es blindado Ya Esta va acá va a ser túnel 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 Todo a favor de túnel Sí Túnel Pozo No pozo Es que pozo lo voy a decir desde afuera Sí Ahora para acá atrás Entramos en Granja de pollos Muy buena teo Granja de pollos po weel ¿Así se llama? Granja de crow No a mi sale como pollo ¿Qué igual te pasa con cheto madre? Enemigos en pollos Oh mate un pollo Lea un pollo esa Para la cazuela Ya está avanzando en comer Uy mira le voy a tirar el cuchillo a la gallina Mate unos pollitos para crow Ya está avanzando en comer Toma este guatón culeado ya Ya ¿Pollo? ¿Pollos? 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 ¿Acaso también? Sí Pollo Yo lo pondría directivit Puta de guatón te pescado weel Ok hay una antena arriba Directivit Cable 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 Le ponemos piscina Pollo weel Pollo weel Pollo Se ve la parada Pollo 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 Ya esta parte de acá acá va para hacer drone Pollo 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 A este lado podríamos decirle cañón no más weel Si cañón me gusta cañón a mí La pilota weel La pinchó el chrome No acá está O sea el chrome El lucho O la pinché Pollo Sub partido, sub partido, sub partido No, no quiero saber nada Consenté uno, consenté uno, consenté uno Está en el reload, ¿no? Así está Ya cabrón, toda esta zona de acá va a ser cañón Esta zona es un punto, pero como no vamos a jugar HP, da lo mismo Cañón Ya, esta más ruinas, esta casa rota y mierda Toda esta más ruinas Esta casa de acá va a ser azul Esto es depósito de combustible Si, pero pongamos el azul, yo creo, azul yo creo que suena mejor No, garage ¿Aquí? Sí, puede ser acá Yo me desconecto solo, boludo El cable, tipo rato de PSG Que se desconectó Ya, ¿cómo le ponemos? Uh ¿Cómo le ponemos esto azul o no? Yo digo acá azul Sí, azul, graffiti Si ¿Y el Dread? Debe estar anotando, creo que están anotando los ateos No sé nada Y esta calle de acá cabrón, toda esta cosa de acá se llama principal o mid Sí, principal Principal, sí Por ejemplo, si hay un hueón por allá hacia el fondo Pero allá decimos, está el principal al fondo Y esta zona de acá, sí, esta casi, eh, eh, a esta casa de acá le iríamos poner alfombra, cabrón No, cuál, la del medio Esta, sí, a esta le iríamos poner alfombra Yo pondría... Tienda Tienda, 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 tienda Ya, entonces hagamos un recuento Ya, tienda Venga para acá Tienda, principal Azul Ruinas Aquí azul Sí Ruinas Cañón Nos falta acá Ruinas Cañón Esta va a ser abandonado Acá abandonado O casa Y esta zona de acá le ponemos... Eh... Vale, espere Acá Hasta el lucho Eh, acá, 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 que me quede sin mal lado Esta va, eh... Caracol Caracol, ya, caracol, caracol, me gusta caracol Ya, esta zona de acá va a ser caracol Ya, toda esta zona de acá es principal Principal, principal, principal Esto sería puente Sí, puente Puente, 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 puente Eso sí es un... Cabaña puede ser esto o top Cabaña Cabaña o top Esto yo le pondría... Esto yo le pondría... Esto yo le pondría top, güey Porque acá está ahí súper alto y todo Yo le pondría top a este lugar Silla Top Y acá abajo, Lucho Pozo, pollos Por aquí ¿A dónde? Aquí, dónde estoy yo, aquí, mira Acá hay que decir puente Por abajo, puente Aquí le podría decir tuner ¿Y todo este pasillo? ¿Mid? ¿Principal? ¿Principal o mid? No, no Después al otro lado tenemos la cueva Onde está la sombra El blindado, el camión Las balas A este pasillo le podríamos poner lata A este pasillo le podríamos poner lata, güey ¿Lata no? A este le ponemos... Eh... Le podemos poner... Eh... Lata No... Sí, yo creo que lata Lata, lata Sí, lata Pero es que la bala de acá Creo que tiene Sí, pero... No, pero por ejemplo Toda esta zona de acá Así como de esta subida Acá, toda esta va a ser lata Y después acá pueden ir Que ya está en... El respawn está en B Está en B Listo, está en B Las bombas son... Son muy truchas Sí, porque... Uno... Empieza la partida Unos van a reaparecer acá Y plantar aquí va a ser muy fácil, güey No... Los que reaparecen acá Son los que defienden ¿Pero por eso te digo, güey? Porque yo reaparecí con el terreno Sí, güey Y defendemos nosotros ¿Qué tal les voy a plantar la web? Después acá... Acá ya... Llegamos a lo mismo, güey Ya estamos todos... La saco... Estamos todos... Desde aquí Desde aquí Voy a hacer un graffiti Futa Estoy haciendo graffiti No voy a hacer un graffiti Mientras... Y cargo al franco de tiro El Alan puso Yo tengo clases Que se supone... Lucha ¿A las 10? Me pregunto a qué hora era ¿A las 10 de la noche? A la hora de siempre Es malo, güey Ruvig Tiri... Piipiri... Piri... ¿Pero mañana bueno быстро? ¡Si vemos el dateo! Vamos a tener clase mañana plan Great è! Si esta la caga en Chile, si mañana va a caer la caga tambien Si mañana va a caer la caga tambien Si mañana va a caer la caga ¿Que esta tiene clase? Verdad po, mañana es domingo Dread Osea el dia es domingo Mañana que fue Puta Alan we Puta Alan we No, el Dread esta cansado, tiene sueño Si, tiene sueño Alan Ya asi le dimos dateo y vimos la caga de las bombas Vamos a poner la caga del minimapa Siguiente mapa cabros, estamos preparados Esta sear cave ya lo vimos El siguiente mapa que se va Gunrunner ya lo vimos Ramasa no lo hemos visto No, Ramasa no lo hemos visto No, de hecho vamos a ver ese y dijimos Vimos Petrograd Gunrunner Azir El este mapa chico El... El Jackney Yard El donde... El típico donde esta la 3 vial Cagamos ¿Que hay ahi? Cagamos, cagamos, cagamos ¿Porque? El Alan puso que si tenia clase no iba a jugar Pero si mañana es domingo Osea que 10 Si... Pero porque juega a las 10 O el lunes tiene que ir al colegio supongo Que no se quiere levantar tarde y eso Pero es a las 10 o las 10 de la noche Yo solo estoy diciendo lo que escribió en el grupo Bueno ahi lo vemos Eh... 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 Vamos con Grocerna Raid O vamos con... ¿Sabes que mapa nos falta loot? Ah no me parece que lo pusiste Estoy jugando O vamos con este Yo iría con este Si... Más chico Vamos Vamos Me llamé la culpa doy Vaya, vamos a ver Eh... Ya venganse para acá, venganse para acá Auto pulió, que va a ser un poco al frente del auto El auto no se va Este mapa es el que más me gusta ¿El auto no se va? No, el auto es de ahí ¿Y por qué hay una acá dentro? Lo que de ahí no se va Venganse para acá cabrón, venganse para acá Ya, fácil Partamos rápido, amarillo Espérate, espérate, espérate No, no si sé, pero Esta casa de acá va a ser amarillo Esta casa de acá es amarillo Obvio Puede ser amarillo, puede ser colchón Si no, pero amarillo Ya diciendo amarillo porque está acá dentro De hecho, el dateo se llama edificio amarillo Edificio amarillo Acá ya estamos en Esto le podemos poner furgón o blanco ¿Esto es caravana? Si, si, caravana Esto es importante Esta guarda acá va a ser top Top Clarísimo, ¿no? El techo Si El techo, chimenea Si Top, top Top, top El techo se llama Humo Este edificio Este edificio de acá, pero venga Cabro, vamos juntos No vamos los hoteles por ser la Espérate Vengan para acá ¿Estás de arriba? O abajo Creo que voy para arriba hacia lo mismo Este edificio de acá, cabro, va a ser muelle Este es muelle, si ¿Dread está ahí? ¿Nos estáis escuchando, por lo menos? No, pero va a quedar en el directo 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 Voy a quedar en el directo Si Eh Bueno, ya cabro Este edificio de acá es muelle Ahí tenemos, eh Amarillo Caravanas 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 Jota, espérame, pero no escucho nada Es que lo vengo a reclamar Y que... No lo he traído en la bolsa Porque... El... No me interesa escuchar el problema No, perfectamente Y listo Ya, top ¿Aquí? ¿Muteas tú? Vale, espérate Ah, mira, seguro Ah, mira, mira Ah, mira, mira Ya, top Espérate que me... ¿Dónde mierda están? Al arriba Venga, apagamos, a ver, a donde sigamos Ah, que yo me quedé en top Aquí me quedé yo No, espérate a dos Venga, apagá Acá en top, acá... Oficina Piscina No, pero esta guay aquí dice otro nombre Si, acá le ponemos bomba, guay Bomba Esto, aquí... No, acá, acá, acá Bomba bandera, guay Astillero Porque si hay HP Aquí no va a ser bomba No, pero... Yo aquí le pondría... Azul Furgón, azul Sí, azul, furgón azul El portón Es que hay mucho azul Está el furgón, el portón Sí, azul, 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 azul Esta va a ser azul Esta zona de acá va a ser azul Esta va a ser taxi O policía Aquí decía que pusiéramos bandera, guay Aquí a este lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya lo puede ser Bandera, eh... Paco Bueno, acá tenemos top Obviamente, esta zona de acá, cabrón Es muro también Muro o pandereta podría ser Muro o pandereta podría ser Sí, es que hagamos algo, po Porque hay algo No, pero... A este lado... A este lado le puede decir caja Y al lado de acá... Le puede decir graffiti No, pero es que... Es que hay mucho bateo con otras chicas Mural Graffiti Pongámosle... Yo diría que... Si... Yo diría que toda esta parte de acá... Esta muralla de acá... Le pusiéramos graffiti Ya... Ya la otra... Porque hay otra acá... Ya esta de acá le ponemos... Eh... Muralla... O muro No, hasta le podréis poner... Basura 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 Si Pongámosle un hueón arriba de la basura Listo Listo Ya... Se fue... Se fue para la basura Está para acá adentro, se llama... Para la oficina Si, si... Ya, eh... Acá vemos que lo más arriba es top Y esta parte de acá afuera... Acá afuera es la casa verde Porque esta... Esta casa verde... Le ponemos... Le podemos poner azotea Azotea o... La U O balcón Balcón... Balcón me gusta más Balcón... Balcón, si... Esto... Que es más corto... Eh... Si... Le voy a poner... Vale... Si... Esto... Esto lo podemos poner... Eh... Puta... Sangre... Eh... ¿Cun? ¿Aveja? Bueno, mi tío... Generador... Generador... casillero casillero esta zona de acá va a ser casillero afuera esta marco yo de esta cual le pondria L o no se escalera de L escalera de L escalera de L escalera de verde escalera de oficina si escalera de verde porque esta cual es verde todo este edificio donde estamos ahora es verde porque literalmente es verde y aca adentro a esta vale le ponemos primer piso verde o claro esta zona de abajo naranjo si puede ser naranjo podria ser o decimos primer piso verde no se yo esta zona de eeeeh a ver algo que identifique tiene mucho papel 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 listo papel partera chivero tan sencillo y a esta zona de aca esto es un punto a esto le podemos poner gris aqui dice cargo ah por aca dentro esto aqui aqui si yo lo pondria afuera de paco o sea dentro de paco o al primer piso verde mucho ateo igual nos vamos a entender despues asi ya es que igual sabia que podia ser que si esto es un punto en el momento tu podes decir punto no mas es que no todos saben que es un punto no pero por eso te digo si nosotros sabemos que es un punto esto le decimos p2 p3 si esta es como p7 asi que da lo mismo ya esta es cargo si esta es container container o cargo hasta donde? ya cabros esta zona de aca aca es la bomba de a toda la zona de la bomba de a cabros se llama almacen almacen si todo esto si todas estas zonas de aca cabros es almacen todo esto si 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 barriles tipo aca claro el tema mas importante de este lugar yo creo que este vengas para aca donde esta? arriba? si arriba hay mucha gente que se pone aca como le podemos poner a esto? creo que almacen es muy general cuando? esto? aqui? si toda esta parte de aca yo esta parte le pondria a L es que a ver le voy a poner L le voy a poner tambores cartones top eh aqui ya tenemos un top si es que si este punto podria decir top A le voy a poner cuerda podemos decir top de la bomba de a top A si? top A es que como dice arriba? dice el masento no hoy el dreads fue el dreads fue si por que? por que? no tengo idea y es raro que se vaya tan temprano no dijo nada esta hueá L si yo le pondria a L mas facil L ya si despues bueno esta hueá es almacen se llengan aca decir que esta arriba la bomba listo para toda la familia esta zona de aca esto se llama camion rojo camion rojo 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 si esta zona de aca va a ser rojo hay un hueá en rojo 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 aqui no hay ningun nombre no aqui no hay nombre por verdad si esto es nulo sin nombre nulo nn 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 esta parte es calle si esto esta parte es calle esto es calle calle y esta parte de atras al final le podemos poner esto se llama estacionamiento aca mira para la derecha si esta es estacionamiento si esta es estacionamiento esta es estacionamiento cabros y esta parte de aca esta casa de acacia es tienda si estacionamiento despues allá frente tenemos verde despues atras tenemos basura grafiti aqui es amarillo camion amarillo camion o camion nomas si pues camion 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 amarillo camion amarillo camion amarillo y esto es edificio abandonado si edificio abandonado si edificio abandonado como le vamos a poner garage si garage si garage si garage si garage me gusta garage esto es calle esto es esto es calle si pongamos todo esto calle no mas y esta wea esto no no pero un datoo esta wea ah es weon es muy facil campear ahi no no si yo el datoo que le pondria es este este de aca hay gente que se pone aca yo a esta parte aca le pondria container osea blanco yo le pondria rata hay un buen en rata hay un buen en rata hay un buen en rata rata hay un buen en rata si rata hay un buen en rata rata listo rata le gusta hay un buen en rata listo o le voy a poner farol si si ya despues seguimos con container y toda la mierda y tenemos esta zona de aca nos falta esta zona es esta zona es si le voy a poner lo oscuro si oscuro si este zona es oscuro este cuadrado es un punto oscuro oscuro bien despues esta parte de aca decimos que esta parte como le ponemos a esto que dices a mi me dice phone bot si que es por eso esta wea de como que se llama casetas 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 si osea esta parte de aca es casetas abajo de amarillo si le voy a poner casetas casetas o le voy a poner teléfono casetas esta parte como le ponemos porque esta esta va a abajo de L que no le puedes decir oscuro porque tenemos uno oscuro o a este le puedes poner oscuro si y a esta agua le puedes chimenea si pongamosle a este chimenea esta va de aca chimenea y esta va de aca va a ser oscuro si ahi esta clarisimo como el agua ya algo donde tengo que faltar no la puerta y eso no no puedo no puedo te pierdas la partida te pegue dos guates dos ahi pero con la ya uno no tenia el pack de que vega mas no esta noticia que cara y es hay que ches chas aquel chas 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 chas